Entonces, bueno, vamos a empezar con TabletActivity. A ver pestañas. Dentro de las pestañas vamos a crear fragments. Mi aplicación, pues, EG26, TabletActivity. Voy a poner donde corresponde, que luego no lo localizo. Además de ver pestañas, con los fragments, vamos a cargar los fragments dentro de cada pestaña, que la verdad que es muy sencillito. Vamos a ver cómo pasar datos de una primera pestaña a una segunda pestaña, que viene a ser traducido, pasar datos de un fragment a otro. En una vez creado de cero, el proyecto, si lo ejecutáis, pues, bueno, ya veis que tenemos dos pestañas cargadas, perfecto. Vamos a crear tres pestañas. Los nombres de las pestañas vienen en el fichero string.xml. Le damos un identificador a pestaña 3. Y, bueno, vamos a ver que el MainActivity carga cosas como el FloatingActingButton, que, bueno, tampoco nos interesa mucho. Pero, bueno, lo importante es el TabLayout. El TabLayout. Esta es la zona de pestañas que nosotros tenemos, que es gestionada desde el adaptador de pestañas, por decirlo de alguna manera. Este adaptador. Que hereda de FragmentPageAdapter. Aquí viene todo el código, en este fichero, SectionPageAdapter, para gestionar las pestañas y, bueno, poder movernos de una a otra. Ahora, en esta, lo que son los títulos de las pestañas, vamos a añadir lo que acabamos de crear. Sería r.string.tabText3. Esto que veis aquí en verde, bueno, se ve poco, pero, bueno, algo sí se ve. Tab1, Tab2, realmente lo está mostrando Android Studio, pero aquí está escrito lo de r.string.tabText. Es simplemente por facilitar Android Studio, nos lo muestra así, pero, realmente, no es, no está escrito el texto, veis. Pulsáis ahí y se despliega lo que es el r.string.tab1.txt. Bueno, entonces, con GetItem estamos viendo que está devolviendo un fragment y se le pasa una posición. Entonces, automáticamente, vamos a pensar eso. Que, según la pestaña en la que estemos, 0, 1, 2, 3, el GetItem va a devolver un fragment u otro. Y aquí está creando el fragment en concreto, que es el PlaceholderFragment de este, que, bueno, es un poco de ejemplo de fragment, pero nosotros vamos a crear nuestros propios fragments para pasar de una a otra. Luego, el GetCount, aquí ya sí, vamos a modificarlo a 3, para decir que tiene 3 fragments. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar sobre este método, el GetItem. GetItem, que nos va a devolver el fragment que queramos visualizar en la pestaña correspondiente a la posición. Vale, pues vamos a crear 3 fragments, blancos de estos, fragment blank, para colocar uno, blank fragment 1, uno en cada pestaña. Luego tenemos el BlankFragment2. Espera, mira. FragmentBlank2. Y el BlankFragment3, para tener los 3 fragments de cada pestaña, como decía. Vale, quitamos todo el código que no me interesa, y lo dejamos, como mínimo, sería el constructor, y el onCreateView. En todos, en los 3. Para que no se complique inútilmente por código que no vamos a utilizar. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos al SectionPitchAdapter, y aquí vamos a crear un fragment para cada una de las diferentes pestañas. Con un Switch, vamos a decidir, dependiendo de la posición en la que estemos, cuál es el fragment a construir. Aquí estamos en la 0, F será el NewFragment, BlankFragment1. Si estamos en la 1, hablamos del 2. Perdón, del 2. Del 1. El Case1 es el 2. Y si hablamos del 2, es el 3. Este tiene que importarse, porque está en otro paquete, si os dais cuenta, el BlankFragment lo he metido en el paquete de arriba, del TabletActivity. Bueno, lo importamos. Y, bueno, pues, hacemos el Return de ese fragment que hemos creado. Debo de tener alguna ropa jugada. Debo de tener alguna ropa jugada. Sí, para que quede eso. Gracias a vos. Bueno, tengo insuficiente espacio en el móvil, igual que le pasó el otro día a Lucía. Pues, mira, así aprovechamos y os digo cómo se hace. Básicamente es limpiarlo de todas las aplicaciones instaladas. Hacemos un Wipe Data y un Cool Boot Now para que arranque de 0 después de haberse limpiado. Bueno, pues, ya vemos una vez reiniciada cómo tenemos ya los tres fragments en las tres pestañas. Bueno, la verdad que no lo hemos diferenciado, no lo tenemos que creer, pero bueno. Vamos a poner aquí Blank Fragment 1, si queréis. Fragment 1. Blank Fragment 2. Y el 3. Y el 3. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pasar datos de un fragmento a otro. En este caso tenemos datos desde tab 1 a tab 2, por ejemplo. Entonces voy a poner simplemente dos campos de tipo Edit Text para que el usuario pueda introducir datos. Esos dos datos los voy a pasar al segundo tab a través de una pulsación de un botón sobre el primero. Sobre el fragment que tenemos en la primera pestaña. Y lo reflejamos en dos Text Views simples en el tab 2. Entonces vamos al Blank Fragment 1. El Frame Layout lo voy a convertir a Liner Layout para dejarlo más facilito en vertical todo. Orientación. Vertical. Vamos aquí en mensaje si queréis. Blank Fragment 1. Inserte Datos. Y debajo pues colocamos dos Liner Layout horizontal. Con un Text View y un Edit Text cada uno de ellos. Nombre, dos puntos. El TV, nombre. Luego está este Edit Text. Text. Nombre. Por cierto, este TextView está ocupando toda la altura y no se ve, voy a hacer que se adapte al Padre, este LinerLayout también se adapta al Padre, voy a hacer que se adapte al contenido, ahí lo tenemos ya, y vamos hablando de nombres, Tv, TvDAD, voy a dar 2 puntos, edit text, mirad, para dejarlo un poquillo colocado, en el LinerWidth de ambos le pongo 0, para que eso me permita ahora darle un peso, el peso va a ser 1 para este y va a ser 2 para este, así ocupa este 2 tercios y este 1 tercio, en el otro componente pues lo mismo, uno tiene 2 tercios y el otro tiene 1 tercio, pero vamos a cambiarle la anchura, si recordáis esto, para que se gestione por los pesos, para que quede un poquito más, presenta, por último añadimos el botón de bajo, y cargamos el botón de bajo un artículo dacto. Botón pasar datos. Enviar datos a segunda pestaña. Bueno, en el segundo fragment lo que vamos a hacer es mostrar simplemente nombre y edad. Para que se muestre los datos recibidos del primer fragment. Voy a reutilizar un poquito de código aquí. En el que voy a meter este LinerLayout. Aquí copio todo esto. Me voy al BlankFragment2. En el código le meto ese LinerLayout. Aunque evidentemente voy a cambiar los identificadores. Edad recibida. Y no necesito EditText. Pero si otro texto. Sería nombre. Recibido. Vamos a convertirlo en LinerLayout. Para que no se líe. Y en este caso. Voy a colocar los contenidos y demás. No necesito. Gracias. Tenemos aquí ya lo que sería el nombre y la edad como dato que voy a recibir. TvNombre, creo que lo había ganado, recibido. TvNombre, recibido. Bueno, pues vamos a darle funcionalidad. Vamos al fragment 1 y vamos a ver que tenemos que darle funcionalidad al botón. ¿Dónde se trabaja la funcionalidad de los fragments? Pues en el fragment, ¿no? Aquí. Habíamos dicho que cuando creamos un fragment automáticamente se llama el método onCreateView. Con estos parámetros, ¿vale? Y aquí esto que se crea es el componente global del fragment. Es decir, todo este line arrayado, todo lo que veis aquí. ¿Vale? Y de aquí podíamos sacar la pulsación en el botón. Pero, bueno, ciertamente hay un método, porque esto es lo que hacíamos nosotros, si recordáis, era, bueno, pues creas un View, Vista, ¿vale? Y devuelves esa vista. ¿De acuerdo? Y de aquí, hacíamos un Vista.FindViewID para recuperar el botón. Y de Button, no sé si era el nombre, B y un bajo, pasarla, pues sí. Esto de la clase Button, Set onClickListener de ese botón, que no he importado. Lo corto. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un Toast. Un simple debaj, debaj.log.de Y comprobamos que funciona. Enviar datos a la segunda pestaña. ¿Veis? Ha pulsado en enviar datos. O sea, que vemos que funciona. En el fragment, estamos gestionando la pulsación en el fragment correctamente. Esto que queda un poco feo. El botón este. ¿La altura se adapta al contenido? Perdón. Ahora bien, sí que es verdad que esto queda un poco feo. Si revisamos un poquito lo que es el ciclo de vida de los fragments, vamos a ver que existe otro método que es mejor que utilicemos. Overwrite Methods. Que es este, el OnViewCreative. Es un poco, no sé si es absurdo. Pero bueno, el caso es que primero automáticamente se llama al método OnCreateView. Y devuelve el componente. Pero una vez que ha sido creado, aquí aparece el componente. Este view. Entonces lo que tenemos aquí así, que habíamos hecho hasta ahora nosotros así. Vamos a cambiarlo. Vamos a dejarlo como estaba todo. Según se creó en fragments. Esto según estaba. Y vamos a utilizar este método con este view que viene por parámetro que es, ni más ni menos, el componente que estamos mostrando. Claro, es que no estaba mal lo otro también, pero bueno, ya que tenemos aquí este método del OnViewCreative, pues lo podemos utilizar. Evidentemente, funciona igual. A partir del view que viene como parámetro, el método OnCreateView. Bueno, nos queda, bueno, muchas cosas, pero cosas sencillas de momento, sería recuperar los datos del EditText. FindViewVid. ¿Sobre qué componente estamos haciéndolo? Sobre ese view que estamos creando, ¿verdad? FindViewVid. 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 EditText. Edad. GetText. Y este ToString sería la edad. sería el nombre y aquí si queréis vamos a concatenar edad y nombre para ver que va funcionando bien vais a ver que aquí se produce un error y quiero que vosotros lo corrijáis entonces vamos con esto, este view es este view y es el botón, el que queremos es el del componente global que se devuelve para visualizar el fragment entonces este sería, vamos a ponerlo si queréis así, view del fragment view del fragment view del fragment que como estamos dentro del método onClick nos pide que sea final he cambiado esto aquí y esto aquí entonces ahora ya si, no va a dar error y ya estamos haciendo referencia al view del fragment y podemos recuperar los componentes sin problema podréis ver cuando se ejecuta que al pulsarlo pues mete los datos correspondientes en el TOAS vamos a ver, bueno en el TOAS no, en la depuración esta R4 bueno, es pronto pero todavía vamos a hacer aquí lo mismo para el segundo componente también vamos a desarrollar ya que estamos vamos a hacerlo un poco mejor el onView view created es un view created me da aquí el view fragment del segundo en este caso y sobre ese view fragment vamos a recuperar los text views text views te da recibida esto ya lo completaremos pero es un poco por situar el código donde tienen que ir las cosas aquí evidentemente estamos constantemente metiéndose valor o sea, el segundo fragment siempre tiene ese valor pero bueno, vamos a ver como recibir los datos del primer fragment y ya directamente pues meterlos ahí no sé si se ha cargado ya sí pepito 88 ¿veis? de acuerdo pasamos ahora a darle funcionalidad al botón pero para que coja los datos y se los envíe del primer fragment al segundo fragment de esto veréis bastantes cosas por internet ya sabéis que esto de los fragments es relativamente actual y bueno pues sigue modificándose año a año que se va impartiendo cambia muchísimo ¿vale? entonces he estado revisando un poquito y vamos a utilizar lo último que hay de fragments que ni siquiera viene incorporado en esta versión por defecto ¿de acuerdo? de esta manera pues bueno por lo menos cuando ya aparezca de precatis las otras maneras de pasar de un fragment a otra información pues nosotros seguiremos utilizando esta ¿vale? entonces como ya digo que esta forma no existe todavía en esta versión ¿vale? vamos a tener que meterlo en las dependencias del proyecto es decir vamos a tener que importar una librería relacionada con fragments actual para evitar que bueno pues se nos queda obsoleto rápidamente el conocimiento de cómo pasar datos de fragments de un fragment out ¿vale? bueno en lo que sería el project structure del file project structure aquí en dependencias esto es lo que viene aquí ¿no? las dependencias que marcamos que es lo que necesita hasta aquí no habíamos tocado nunca nada no era lo básico o dijéramos entonces nosotros vamos a añadir otra dependencia otra dependencia que será simplemente en el más este library dependency y ponemos aquí fragment search bien pues esta librería es lo último que hay de fragments ¿de acuerdo? y gracias a seleccionarla darle a ok aquí se importa en nuestro proyecto y eso hace que nuestro fichero de build grade con las dependencias se actualice y se inserte una línea nueva con el tema de los fragments aquí androidx fragment fragment 1.3.0 bien una vez hecho esto desde nuestro fragment 1 vamos a tener que pasar los datos al fragment 2 el pasar los datos se hace con un objeto que ya hemos visto cuando estábamos trabajando con intents los intents permitían llamar de una activity a otro y le metíamos podíamos meterle un bundle que viene a ser un saco donde meter cosas ¿no? ahí en ese bundle metemos los dos elementos que serían los dos put string ambos con un identificador asociado en este caso pues uno es edad y metemos fácil y en el otro pues nombre este es el objeto que vamos a pasar al otro lado y en el otro lado pues haremos un getString edad getString nombre y ya está bueno entonces tenemos aquí un método llamado getParentFragmentManager getParentFragmentManager repito esto es gracias a que en BuildGrade hemos metido esto voy a borrarlo sincronizo y meto el get aquí todavía me sale pero porque si no no estaría este método ahí ¿de acuerdo? este método ya digo viene por por esta librería importada bueno el caso es que aquí vamos a hacerle un setFragmentResult setFragmentResult este administrador de fragments que al fin y al cabo es el que va a permitirnos intercambiar un fragment de otro y demás le hacemos un setFragmentResult y le decimos que metemos ahí los datos con el bundle el objeto este setFragmentResult sobre el origen ¿de acuerdo? estamos en el fragment 1 en el fragment 1 que coge los datos y se los pasa al fragment 2 bueno vamos al fragment 2 y aquí si antes habíamos hecho un setFragmentResult aquí vamos a hacer un setFragmentResult listener el escuchador ¿vale? se crea un objeto que se va a encargar de escuchar o de aceptar los datos que se le pasen cuando a través del fragment en cuestión del fragment manager pues podamos recuperar datos se le envía pues este se encarga de escuchar esa petición los datos que estamos recibiendo es el primero de los parámetros este bundle el bundle es el que tiene este nombre lo recibe este fragment el actual en el que estamos trabajando y tenemos que crear el escuchador aquí un escuchador de tipo fragmentResultListener por lo tanto new fragmentResultListener y como veis despliega un método llamado onFragmentResult ¿vale? fijaros aquí ya vemos que cuando salta este escuchador onFragmentResult es el método llamado y viene pues eso el resultado de los datos enviados en un bundle de ese result recuperamos el getStream nombre y recuperamos la edad esos dos datos son los que nosotros colocaremos en los componentes concretos voy a ponerle final aquí para poder acceder al viewfragment en edad tenemos edad y aquí el nombre ¿vale? o sea que por un lado el fragment inicial mete datos en un bundle y genera una respuesta que activa este listener que recibe esa respuesta vamos a poner aquí Víctor edad 18 recién cumplidos le vamos a enviar bueno de momento paso a la pestaña 2 veis que no hay datos todavía le damos a enviar una vez que le he dado a enviar vemos en la pestaña 2 que está Víctor 18 ha recogido el segundo fragment los datos a través del bundle y los muestra en los componentes concretos que corresponden si os parece ahora algo sencillo vamos a hacer que en la pestaña 1 sea para la inserción de datos la pestaña 2 sea para mostrar o vamos a decir dato insertado y en la pestaña 3 sean listado datos de tal manera que en la primera pestaña vamos a insertar datos vale en la segunda se va a ver el dato insertado y en la tercera vamos a ver el acumulado de todos los datos insertados el acumulado no tiene nada que ver con con los ares preference o con mysql vale simplemente vais añadiendo datos y en una lista visualizaréis esos datos que se han ido añadiendo aquí reflejamos